La proyección de 2021 se cumplió, dice el Banco Central de Reserva, lo que se traduce en una recuperación de la economía a números pre-pandemia. Entre los sectores que más crecieron estuvo comercio e industria. A nivel de actividades, el 100% de las actividades registraron un crecimiento positivo en el 2021. Es decir, las 19 actividades que conforman el Producto Interno Bruto de El Salvador registraron crecimientos positivos. Voy a destacar los primeros cinco por el orden. Los servicios de recreación con un 61.3%, los restaurantes y hoteles con un crecimiento de un 36.5%, los servicios personales con un 24.9%, el transporte y almacenamiento es un 17% y los servicios de salud registraron un crecimiento de un 16.7%. Las proyecciones para este 2022 es que la economía crecerá en un 3.2%. El Banco Central de Reserva también habló sobre cuál será la tasa de la inflación para este año. El crecimiento de este año, dice el Banco, también dependerá del entorno mundial, tras la crisis logística y el conflicto entre Ucrania y Rusia. Obviamente la inflación está afectando también a todas las economías del mundo. Ya hay algunas medidas que se están tomando por parte de la Reserva Federal del Estados Unidos y también el Banco Central Europeo para poder balancear y que esta inflación no castigue tanto todas las economías. Pero esas son algunas situaciones que pueden afectar el crecimiento económico del país. Uno de los sectores que más dinamismo tuvo el año pasado fue el de las exportaciones. Este 2022 ha iniciado con buenas expectativas, sin embargo la inflación y los problemas logísticos tiene preocupado al sector. Debemos aclarar que esto es en términos de valores, porque en volumen realmente el porcentaje ha disminuido. Esto que quiere decir que, dado dos factores que creo que están influyendo más, es el tema de la inflación, que nosotros estamos importando o estamos produciendo con costos más altos, lo cual se traslada al precio al que se venden los productos. Todo este tema de la inflación y el tema entre Ucrania y Rusia sí nos puede traer complicaciones. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Raquel Herrera.